Capítulo 2 Al comienzo, Rafael estaba muy ocupado para pensar en la corona. Tenía que mandar a pintar su retrato. Es más, tenía que hacer pintar docenas de retratos para reemplazar los antiguos reyes que colgaban en el palacio y los museos y escuelas. A lo que se le ocurrió otra idea. ¡Cerrar las escuelas! ¿Cómo justificar toda esa cantidad de niños perdiendo el tiempo para aprender una pizca de geografía aquí y otra triza de aritmética allá? ¿Acaso no era él el hombre más inteligente de la Tierra conocida? Sacar a los niños de la escuela y ponerlos a trabajar. ¿Qué? Ordenó. De ahora en adelante el que piensa en este país soy yo. Pero lo que más tiempo le tomó y con lo que más disfrutaba Rafael fue la recaudación de impuestos. Primero recaudó todas las monedas de oro en el reino. Luego las de plata. Luego envió a sus funcionarios a que recogieran el ganado, el grano, las hortalizas y verduras. Todo esto lo vendió, procurando enormes ganancias a la gente que se vio obligada a entregarle hasta el último cobre para comprar de vuelta el ganado y alimento que antes había sido suyo. Rafael se hizo más y más rico, mientras la gente se hacía cada vez más y más pobre. ¡Ah! Exclamó un día frente al espejo. ¡Lo tengo todo! Hermosura, inteligencia y una gran fortuna. ¡Sí! ¡Soy el hombre más feliz de la Tierra! Entonces una voz interna le susurró al oído. ¡No lo tienes todo! ¡No luces aún ni la corona de tu padre! Y Rafael recordó la ira. Ese mismo día mandó llamar a los consejeros. ¡Tontos de capirote! ¿No oyeron las últimas palabras de mi padre? ¿Por qué no me habéis encontrado una esposa? Los consejeros temblaron de pies a cabeza. Si no le encontraban una esposa al príncipe, este montaría en cólera. Y si daban con una, el príncipe la consideraría su igual. ¿Cómo encontrar una mujer que sea vuestro par, príncipe? Preguntaron. Preguntaron. Tú, sin igual en hermosura, inteligencia y fortuna. ¡Ese es vuestro problema! Contestó Rafael. Y si no lo resolvéis, para cuando termine este año, seréis arrojados a los calabozos hasta que se os pudra la carne, oísteis, y se desprenda de vuestros huesos. ¡Espantados los consejeros, enviaron emisarios a todos los reinos, en busca de las más hermosas princesas, y las trajeron al palacio para que las pudiera ver el príncipe. Había una cuyos cabellos parecían hebras hiladas, del mismo sol, rodando sobre sus hombros hasta caer en la cintura, entre cuyos ojos eran pozos de azul, despliego brillando a la luz de la luna. Aún otra con piel de alabastro y el cuerpo de una diosa. El príncipe admiró el cabello de la primera, los ojos de la segunda y el cuerpo de la tercera. Pero no quedó satisfecho. ¡Bah! Dijo. ¡Es imposible hacer una princesa con un pedazo de tres! ¡Guau! ¡Qué difícil! ¿No hay una sola criatura aquí digna de caminar a mi espalda? ¡Oh, Dios mío! Muchísimo menos de erguirse a mi lado sinvergüenza. ¡Venga! ¡Al calabozo todos! Al oír estas palabras los consejeros, todos temblaron de la cabeza a los pies. Pero el más sabios entre ellos dijo así. Si vuestra merced así lo consiente, oh príncipe, sabed que todavía restan nueve meses para completar el año. Además, ¿cómo buscaros una reina desde el calabozo? ¡Es verdad! Disgustado Rafael, no tuvo más remedio que guardar su palabra. De acuerdo a la antigua ley, la voz de un soberano no se puede rectificar. De nuevo, se enviaron a todos los consejeros emisarios, a todos los reinos. Esta vez se les ordenó que trajeran a la más inteligente de todas las princesas del orbe. Y las trajeron para que la examinara Rafael. Llegó una princesa que sabía las capitales de todos los reinos del mundo. ¡Va! ¡Inútil! Dijo Rafael. ¡No puede pronunciar perrodáctilo! Otra que podía multiplicar cifras de cuatro dígitos de memoria, sin contar con los dedos. ¡Poca cosa! Dijo Rafael. Esta mujer creería que porque las mesas tienen patas, entonces caminan. ¡No, no! Y una última que sabía geografía y matemáticas. Y conocía todos los nombres y las fechas de los emperadores de Bizancio mil años atrás. ¡Poca cosa! Además, tiene la cara de ornitorrinco. Me temo que vais a tener que al calabozo. Venga, al calabozo todas con vosotros también. De nuevo temblaron de pies a cabeza a todos. Y de nuevo el más sabio declaró. Si vuestra merced así lo permite, oh príncipe, ¡aún faltan seis meses para culminar el año! Además, ¿cómo buscar desde el calabozo? El príncipe le miró como si tuviera razón, pero tenía que cumplir su palabra como lo exigía la ley. Esta vez la ansiedad se apoderó de los consejeros. Enviaron entonces tres veces el número de emisarios, y éstos encontraron por fin a tres princesas. Una era la hija de un rey cuyos dominios eran tan vastos que nadie en vida había podido medirlos. La segunda princesa era la hija de un rey cuya flota de barcos surcaba los mares del mundo, trayendo enormes riquezas en cada uno de sus viajes. La tercera era hija de un rey propietario de minas, de diamantes. Su vestido estaba bordado con diamantes, y cada una de sus zapatillas era un único diamante labrado. Para empezar, Rafael parecía contento. Jamás había visto tanta riqueza delante suya, pero no podía decidirse por ninguna. Me casaré con las tres, dijo rapaz y ambicioso. Pero aunque temblaba de pies a cabeza, el más valiente de los consejeros le dijo. Debe usted escoger solo una. No puede haber sido una reina en este reino, Rafael. Es que lo dice la antigua ley, que no se puede rectificar. Rafael montó en cólera. Entonces no me caso, no me casaré con ninguna. Digo, porque son tontas y feas. Venga, al calabozo, y lleva consigo estas mujeres inútiles. El más sabio de los consejeros le recordó a Rafael su palabra, ya que aún le quedaban tres meses del año. Pero esto poco alegró a ningún consejero. Habían buscado tanto por el mundo entero, y estaban seguros que no había otra mujer. Que el príncipe Rafael considerara igual. Ya no se molestaron más con sus esfuerzos de enviar emisarios. En vez empezaron a dejar y poner sus asuntos en orden, porque sabían que para el fin del año, con toda certeza, serían arrojados al calabozo. Los consejeros estaban todos muy deprimidos, pues visto lo visto, sabrían con certeza que serían enviados al calabozo. Ya no había más mujeres que poder mostrar al futuro rey.